Como termina de analizar un poco toda la situación de la pandemia, pareciera como que lo que dijo antes no era tan equivocado a lo que está pasando. Mire, cuando yo planteaba, ojo, ojo, a tener cuidado, no es tan fácil este virus que se vaya tan rápido. Entonces algunos planteaban la situación de que no, de que este virus iba a pasar como todos los virus. Y yo digo, la verdad, la verdad, le tenía miedo. Y siempre decía, ojo, porque en algunos lugares que se terminó con el virus, yo digo, ¿y si hay rebrotes del virus? Porque, a ver, la gripe, si es dentro de la rama de lo que es una gripe, las gripes tienen ese factor de que pueden volver. Por algo, a ver, por algo se terminan haciendo las vacunas. Usted se vacuna contra la gripe, después eso muta, entonces después tiene que ver cómo es la mutación de esta gripe para tener otra vacuna, y así sucesivamente. El tema es que la vacuna no salió. El tema es que China dijo que si salía la vacuna, se la iba a dar gratis al mundo para que esto se solucione. Gratis en el sentido de decirle, muchachos, esta es la fórmula, no se crean que van a fabricar 7.000 millones de vacunas para repartirlas por el mundo. Es decir, le van a decir, esta es la fórmula, háganla, y bueno, vacunen a su gente. Pero ayer cierran un mercado en Beijing. Es decir, Beijing, que no lo había tenido casi prácticamente, y que sí lo había tenido otras localidades que la cerraron y sacaron el virus, Beijing, cierran un mercado porque, a ver, hay 100 casos. Y usted va a decir, ¿cómo 100 casos? Sí, 100 casos de coronavirus, de vuelta en China. De vuelta en China. Y algunos países, parece que, a ver, el haber bajado la curva o el haber tenido, pareciera como que ya está solucionado el problema, ¿vio? No me voy a referir a la frase nefasta que dijo el ministro de salud de Chile, que, bueno, lo echaron el otro día, que dijo, es un virus malo, pero que después se va a transformar en un virus bueno. Ah, la flauta. Bueno, esas apreciaciones a uno, a ver, realmente dice, es nefasto, no puede decir una cosa así. Bueno, yo siempre planteé, ojo, porque tanto se abre, pueden empezar a aparecer brotes nuevos. Algunos me dicen, sí, pero lo que pasa es que ahora tienen que aparecer los brotes nuevos, porque en total ya el sistema sanitario está avalado, se puede manejar, entonces no habría problema, y el virus tiene que pasar por un... Bueno, no sé, esa es la opinión de cada uno. Pero la verdad que se han dado casos en Colón, nosotros lo dijimos, se han dado casos en Mendoza, tres casos nuevos, y se empiezan a dar casos en todos lados. Provincia de Buenos Aires, que prácticamente no era una afectación, porque, a ver, estaba en Capital Federal y en el AMBA, es decir, toda la parte del Gran Buenos Aires, pareciera que ahora empezaron a salir, y algunos, caso Necochea, volvió a uno, es decir, a la fase uno, y así relativamente se fueron volviendo para atrás. Ayer en Entre Ríos también hubo otros casos por la zona de Villaguay, o Aleguay, una cosa así, donde también se volvió a la fase uno. Yo digo, ¿el virus se fue? No. El virus es muy complicado, porque mucha gente puede llevarlo a cualquier lado, siendo asintomático. Cuando uno, a ver, habla de ser asintomático, habla de que no tiene resfrío, no tiene fiebre, no tiene tos, toda la cosa, veo que le dicen a usted que tenga cuidado y llame si tiene esos síntomas. Bueno, todo eso no lo tiene esa persona, pero el virus lo lleva adentro. Eso sí, contagia a otro que sí no es asintomático, y es el que sufre las consecuencias. Entonces, estamos hablando de querer abrir el fútbol, estamos queriendo abrir, ¿cómo se llama? Las escuelas. Estamos queriendo, cuando en el lugar de origen de este virus, China, hay 100 casos, cerraron todo, le están mandando a la gente la comida a la casa, algo similar a lo que hizo Buenos Aires con la Villa Azul, los encerró a todos y les dio la comida, los alimentos, las cosas de limpieza, pero que no salieran de ahí. Esto está haciendo China, Beijing, en estos momentos. Entonces, el virus, no es que el virus se va, o el virus pasa y crea anticuerpos. Yo no lo creo a eso. Debe crear anticuerpos, sí, en algunos, pero en otros no crea anticuerpos. Porque si no, teóricamente, no se podría volver a esa situación de masividad que puede llegar a tenerse. En otros países han empezado con el tema del fútbol, han empezado con esto. Vamos a ver dentro de 15, 20 días, que es el periodo de incubación que todos los plantearon, los infectólogos, los médicos, el mismo gobierno nacional, ¿qué es lo que pasa? Y hagamos un signo de pregunta en la ciudad de Santa Fe y en la provincia. Porque en Formosa, que no había, hubo un caso que fue de Buenos Aires, terminó haciendo una cantidad de contagios. Yo creo que eran 30 y pico los contagiados. Entonces, hay muchas cosas que uno analiza en cierta forma y que son complicadas. Y voy a repetir una cosa que la vengo repitiendo hasta el cansancio. Nadie sabe nada de este virus. Nadie. lo que están haciendo es viendo cómo se puede de alguna manera no tener tantos contagios. Nada más que eso. Y entonces se habla de ese aislamiento, de que vos, si te podés quedar en tu casa, te quedás, quedate en tu casa. No salgas, quedate en tu casa. porque cuando hay aglomerado empiezan los desastres. Y fíjese que tanto en Capital como en el AMBA, toda la zona esa, se liberó muy rápido en un lugar donde había muchos casos, a lo mejor no era una exageración, pero había casos, y donde la multiplicación, lo decían los infectólogos, si se hace cada 22 días o 24 días, no es nada, pero si se empieza a achicar y se hace cada 12, habría que volver para atrás. Nadie volvió para atrás. Hoy hay una disputa entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno porteño. ¿Por qué? Porque, a ver, la provincia no tenía tantos casos, pero en la circulación la provincia está empezando a tener casos y estamos hablando de una diferencia que en Capital hay 2 millones o 3 millones de habitantes y en la provincia de Buenos Aires hay 22 millones de habitantes. Es decir, hay una diferencia muy grande. Si esto se traslada a provincia de Buenos Aires, la verdad que los montos y las cifras no van a ser las que están en estos momentos. Entonces, es complicado yo veía los runners, eso que dicen runners, que son gente que sale a correr, porque ahora le ponen nombre inglés, parece que fuera más importante, ¿viste cómo son las cosas? Pero es salir a correr a un lugar o a caminar, un esparcimiento y vi la cantidad de gente sin barbijo, uno pegado al otro. No sé, le perdieron el miedo realmente y eso de perderle el miedo es complicado porque ahí es donde la gente hace cosas que no tiene que hacer y ahí es donde empieza a circular el virus. Mira, hay dos cosas y esto con esto cierro, hay dos cosas que yo no haría, no dejaría que hagan. Aglomeración en cualquier tipo de situación, escuela, gimnasio, lo que sea, no, fiesta, bail, y reuniones familiares, tampoco las haría. Reuniones de amigos, tampoco las haría porque usted no sabe dónde fue esa persona, si esa persona no tuvo que viajar a Buenos Aires, si no tuvo que viajar al interior del país, si no estuvo en contacto con otra persona, si no tuvo, no lo sabe usted, no lo sabe. ahora, cuando uno analiza esto dice, bueno, pero entonces no se puede hacer, no, no se puede hacer, lamentablemente no se puede hacer, por lo menos hasta que se sepa algo de este virus que ya le digo, nadie sabe nada, todos tocan de oído que el barbijo sirve, que no sirve, que tiene que estar a un metro y medio, no, ahora tiene que estar a dos metros y medio, que pasa esto, no, pasa lo otro, y todo se va cambiando de acuerdo a lo que va pasando, que la gente joven no se contagia prácticamente, que esto que lo otro, gente de 20, 22, 26, 28, 40, que los fallecidos son mayores de 70, sí, en su mayoría, pero fallecen gente de 40, de 20, que sean, ah no, pero tienen un problema de salud, bueno, entonces ahí se cambia, no, los que tienen problemas de salud están complicados y así cambiando constantemente, viendo lo que va pasando diariamente, porque no tienen algo claro, que no, una vez que pasó el virus, el virus pasó, no, mentira, en Beijing, 100 contagiados y cierran el mercado y cierran todo, entonces, no se fue, para nada, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado.